Ahora, que el tiempo ha pasado, he dejado de lado la competición. Veo más claro, escucho mejor, doy gracias por haber llegado hasta aquí. Ahora, que han pasado los años, intensamente vividos, exprimidos, sigo en forma. No estoy cansado, y tengo decidido retrasar el final. Ahora, puedo decirlo, más alto, pero no puedo, más claro. De todo lo que en el mundo yo he amado, es una canción, un teatro y a ti. Ahora, que no pueden hacerme daño, que tengo sus aplausos y los besos que tú me das. Qué aburrido, qué desgraciado, sin tenerte a mi lado, sin poderles cantar. Ahora, puedo decirlo, más alto, pero no puedo, más claro. De todo lo que en el mundo yo he amado, es una canción.